Hola, bienvenidos. La verdad que es un honor estar hoy en este congreso, sobre todo un tema que es muy difícil para los arquitectos, que es el tema de la gestión de costos de obra, porque es un tema que no se ve mucho en la facultad y que no nos es natural a los arquitectos. Por eso, de hecho, hoy somos un arquitecta y un ingeniero los que vamos a desarrollar el tema y vamos a meternos en algunos temas personales, además de técnicos y de números. Así que acomódense, porque es importante que estén atentos y también piensen algunas cosas que tienen que ver con cada uno individualmente. Somos el ingeniero Fabián Calcaño y la arquitecta Andrea Fuchs y estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. ¿Organizaciones hechas para las personas o personas hechas para las organizaciones? Es una pregunta que depende del momento de la historia, la respuesta. Nuestra visión, sin ninguna duda, son organizaciones hechas para las personas. Para empezar a mirar siempre a las personas, tenemos que empezar a conocer qué quieren las personas y nos vamos a meter de cabeza en qué quiere cada uno. Vamos a hacer una pregunta que es muy difícil de responder, pero es importante que se tomen dos segundos, es para ustedes, y pensemos dónde querés estar dentro de diez años. Pregunta dificilísima a nivel personal, a nivel laboral, a nivel país. Pregunta muy difícil en el medio de una persona. ...pandemia y una crisis como la que estamos pasando. Pero le pido que se tomen dos segundos para repensarse. Con una aclaración, es una de las preguntas más difíciles que hacemos en cualquier lugar de Latinoamérica, y tanto para arquitectos como ingenieros es muy difícil de responder. Simplemente queremos que empiecen a repensarse. Vamos a simplificar al máximo porque esta es una pregunta para desarrollar en varias clases, les diría, pero vamos a simplificar al máximo con una única pregunta para poder desarrollar esa pregunta y podernos meter de cabeza en temas de números. Y es, ¿cuánto cuesta la casa en la que querés vivir dentro de 30 años? ¿Cuánto cuesta la casa en la que querés vivir dentro de 30 años? Les vamos a pedir que anoten en el celular, en un papelito, en donde quieran, en dólares, cuánto cuesta esa casa. Más que nada, en realidad, no es que nos importe la casa en sí misma, sino es una manera de empezar a entender individualmente cómo te imaginas en 30 años, cómo es la forma de vida, las vacaciones, tu casa, cuánto sales a casa en dólares. Lo preguntamos en dólares porque probablemente haya gente de varios países mirando esta charla. ¿Sí? Vamos a tomar dos segundos para que anoten en un papelito cuánto cuesta la casa en la que querés vivir dentro de 30 años. En realidad, si estamos hablando de organizaciones hechas para las personas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a la persona qué quiere. Después tratar de ver si generamos una organización que vaya para ese lado y no para otro. Porque mucha gente organiza una empresa que a lo mejor está buena en sí misma y empieza a ser una especie de máquina de picar carne y después alguien se tira adentro. Nosotros mismos nos tiramos adentro de esta empresa que no va hacia el lugar donde nosotros queremos ir. Entonces, bueno, es una forma de poner el foco y empezar a mirarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué responde la gente, no? Habitualmente con estas preguntas. Exacto. ¿Qué responde la gente que si estuviésemos hoy en vivo arriba del escenario? ¿Qué históricamente nos responden en todas partes de Latinoamérica? Empiezan un poco tímidos a contar que es 200 mil dólares, 500 mil dólares, pero están entendiendo que no es cuánto cuesta la casa donde querés vivir, sino cuánto cuesta la casa en la que creen que pueden vivir dentro de 30 años. Cuando nosotros volvemos a hacer la pregunta otra vez, insistente, de cuánto vale la casa en donde querés vivir, empiezan a responder lo que creen que se merecen, o la casa que creen que la sociedad cree que vas a necesitar. Empiezan a responder muchas cosas, pero no es la pregunta profunda realmente individual de cuánto querés que salga a la casa donde querés vivir. Cuando seguimos insistiendo la gente empieza a animarse un poquito más a decir realmente lo que quiere, independientemente de lo que cree que puede tener en 30 años. Ahora, vamos a empezar a ver cómo empezar a mirar, independientemente del monto que hayan elegido, cómo empezar a pensar en esto. Bien, vamos a hacer una cuenta horrible, digamos, ¿no? Por cada mil dólares que ganamos por mes, la sumatoria a lo largo de la vida, de estos mil dólares que ganamos por mes, no es infinito, digamos, por dos motivos. El primero es porque no vivimos infinitamente, entonces la suma no es una suma de infinitos términos. Y en segundo lugar, porque mil dólares de dentro de 30 años no es lo mismo que mil dólares hoy. Si yo te llego a preguntar, ¿qué preferís, que yo te dé mil dólares dentro de 30 años o 999 hoy? La respuesta de todo el mundo es, dice, 999 hoy. Y digo, ¿998? 998. Y sigo bajando, bajando, bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente empiece a entender que con una cierta tasa de crecimiento de este dinero, que se tiene fe en avanzar y poder generar más dinero con estos 999 o 998, puede llegar a tener más de mil dentro de 30 años. O sea que la tasa a la cual yo traigo el dinero, el momento de indiferencia, es cuando es igual a la tasa a la cual yo me animo a llevarlo. Una tasa razonable de mercado mensual podría ser una tasa de un 1% mensual. Si yo hoy tengo, no sé, un millón de dólares y a fin de año no tengo un millón 100 mil dólares, por decir algo, algo parecido a un 1% mensual, la verdad que muy buen negocio no hice. Es que podría ser una tasa de indiferencia más o menos razonable. La sumatoria, esta es una formulita muy interesante, que es la sumatoria de infinitas pagos de mil dólares, traídos a una tasa de un 1% mensual a hoy, es una cuenta muy muy simple que se convierte en C sobre I, que es el capital dividido la tasa de interés, C es mil dólares, I es 0.01, un 1% mensual, y C sobre I entonces da 100 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que una serie de pagos de mil dólares infinita, traída hoy, es el equivalente a tener 100 mil dólares hoy. ¿Por qué digo una serie infinita si no vivimos infinito? Porque si de esta cuenta yo sacara o calculara a estas tasas los 30 primeros años, más o menos debe dar un 95, 98% de este dinero. ¿Está bien? O sea que es más o menos la influencia que hay de este pago del año 30 hasta el infinito, es prácticamente nula. O sea que podría decir que a lo largo de toda mi vida, por cada mil dólares que yo gano, es más o menos el equivalente a mi punto de indiferencia, va a ser que me den 100 mil hoy y listo, y no cobro nada más. Si esto es así, y alguien dijo una casa de 500 mil dólares, o de un millón de dólares, o cinco millones de dólares, podrán sacar rápidamente cuánto tendrían que ganar mensualmente para poder llegar a esta casa que ustedes quieran. O sea que si yo tuviera, no sé, si yo quisiera una casa de un millón de dólares, voy a necesitar ganar, solo para la casa, alrededor de 10 mil dólares mensuales. Pero además tengo que vivir. Digamos unos 15 mil dólares mensuales. ¿Es posible ganar 15 mil dólares mensuales trabajando, por ejemplo, en relación de dependencia? Sí, es un poco difícil. Lo que va a pasar es, a lo mejor hay algunos puestos y algunos trabajos que te pueden dar este dinero, pero te piden la vida a cambio, digamos. O sea que, o tengo la plata, o tengo la vida. Pero ¿cómo que puedo hacer para, si yo quiero tener la plata y la vida? Digamos, no quiero darme por vencido cuando todavía no fui vencido. Entonces, esto es un poco el ejercicio que queremos hacer hoy. Queremos agarrar y poner una empresa que vaya a favor de las personas, de qué persona es mía, del dueño. Entonces, la persona esta se tiene que expresar sobre qué es lo que tiene que, a ver, qué quiere, y empezar a organizar a toda esta empresa alrededor de sus expectativas. Sí, empresa o estudio. Puede ser un estudio, una empresa, un proyecto. Todo es, una vez que uno tiene claro el número, empezar a hacer este ejercicio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una expresión de deseo y un objetivo? Un plan. ¿Sí? Y de esto venimos a hablar. Porque una expresión de deseo es, quiero ganar la lotería. ¿Jugás la lotería? No. Expresión de deseo. Ahora, cuando vos decís, juego la lotería todos los martes del año, ahí ya hay un objetivo, ahí se convierte en objetivo. Ya hay casi un plan, por lo menos empezamos a tener la posibilidad de que pase. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es armar un plan. Y es muy común en los arquitectos tener expresiones de deseo mucho más que objetivos. ¿Sí? El ingeniero es más metódico, más sistemático. Le es más natural hacer un plan desde la universidad inclusive. En los arquitectos es un poquito menos. Ahora vamos a ver cómo empezar todo esto. Bueno, para esto tenemos que empezar a organizar una empresa que queremos empezar a conocer sus costos y queremos empezar a dividir los costos de obra para tenerlos organizados y poder empezar a ver y tomar conclusiones basadas en información. cuando estábamos en la facultad nos dijeron siempre que había dos cosas en la vida. Había costos directos y costos indirectos. Y que los costos indirectos más los costos directos generaban un universo. No había nada fuera de los costos directos o indirectos. Las cosas podían ser los directos o indirectos. Sin embargo, cuando salimos a la calle empezamos a ver que había costos directos, indirectos, gastos generales, costo-costo, costo industrial, costo de producción. Y la verdad que no sabíamos bien cómo manejármonos o cómo esto enganchaba con lo que habíamos aprendido. Sobre todo el tema de los gastos generales que inclusive, no sé, vamos al INDEC o entes estatales empiezan a dar las variaciones de gastos generales que no sabíamos bien qué eran. Empezamos a ver si en el país alguien se había expedido seriamente sobre esto. No encontramos nada. Fuimos al exterior. Tampoco encontramos nada. Con lo que concluimos que esto de los gastos generales, o sea que en la Argentina había más inventos de lo que nosotros creíamos. Estaba el colectivo, el dulce de leche, la birome y posiblemente los gastos generales. Pero en esta búsqueda internacional empezamos a encontrar una metodología que vale muchísimo la pena y que les vamos a mandar mucha información para que ustedes puedan, además de tomar apuntes digamos sobre eso, de lo que estamos hablando ahora que va a valer la pena terminar de completarlo con bibliografías, videos, documentos escritos para que ustedes puedan ponerlo en funcionamiento como inmediatamente. Hay definiciones muy claras en esto. Son metodologías avaladas por el PMI, el Project Management Institute y con definiciones muy precisas. Es un costo directo para estas teorías internacionales. Un costo directo es un costo que está si la obra está y no está si la obra no está. Así lo definen. Y un costo indirecto es un costo que está aunque la obra esté y aunque la obra no esté. O sea, si yo saco la obra y hay un costo que siga permaneciendo, ese es un costo indirecto. Ahora, si el costo aparece cuando aparece y desaparece cuando desaparece, ese es un costo directo. Toda obra tiene que pagar el 100% de sus costos directos y un cierto porcentaje de los costos indirectos que dependerá del tamaño de la obra, pero lo cierto es que la suma de los costos indirectos que paga cada una de estas obras, si hubiera dos, son las únicas que existen, la suma de los costos indirectos que paga cada una de ellas tiene que dar el costo indirecto de la empresa global. A su vez, ellos dicen que los costos directos están divididos en dos, en fijos y variables. Y definen los costos variables como aquellos costos que están aquellos costos que varían con la unidad de producción. Por ejemplo, si yo en un mes hago más metros cuadrados, seguramente gastaré más arena que va al cemento, más oficial, más ayudante, pero ¿gasto más capataz? ¿Gasto más cartel de obra? No. Entonces, los costos directos variables son los análisis de costos que estamos acostumbrados y el capataz y el cartel de obra, ninguno de esos son costos directos variables. Que son directos fijos porque si no está la obra, no aparece el cartel de obra y si no está la obra, no aparece el capataz tampoco, ¿no? Pero, ¿hay alguna diferencia entre estos dos? Sí, hay una diferencia. Hay algunos de estos que dependen del plazo de obra y otros que no dependen del plazo de obra. Por ejemplo, si esta obra se alarga de cinco meses a diez meses, voy a tener que pagar en vez de cinco sueldos de capataz, diez sueldos de capataz. O sea, el capataz depende del plazo de obra y el cartel de obra no depende del plazo de obra. Es independiente. O sea, yo pago un cartel de obra aunque la obra se atrase o la obra no se atrase. Entonces, empezamos a poder tener checklist, digamos, para esto, donde está el capataz, el alquiler de baños químicos en los que dependen del plazo de obra, el alquiler de, no sé, vallados, por ejemplo, y los que no dependen del plazo de obra podría ser el cartel de obra, el permiso de obra, el trabajo de contratar o el costo de hacer los planos conforme a obra que se dan y son independientes del plazo. También dicen, encontramos que los costos indirectos también se dividen en costos fijos y variables, solamente que los variables siguen variando con la unidad de producción, pero la unidad de producción de la oficina central ya no es el metro cuadrado de obra, es a cuántas obras me estoy, a cuántas licitaciones me estoy presentando, cuántas obras estoy controlando, o sea que yo les diría que la oficina técnica, el área administrativa y el área contable son tres cosas que están dentro de, son costos indirectos variables, que sería un ejemplo de un indirecto fijo, una secretaria, digamos, hay muy pocas cosas más fijas que una secretaria. Fíjate que si a vos te toman como jefe de obra, por ejemplo, y no estás en el staff habitual de la empresa, vos serías un directo fijo que depende del plazo de obra, estarías como al lado del capataz, hay un capataz y un jefe de obra, cuando termina la obra lo echan al capataz y te echan a vos, sin embargo, el tipo que está en oficina técnica o en oficina administrativa contable sigue quedándose porque es un indirecto, es un costo que está aunque la obra no esté. Si aparecen dentro de la empresa esta palabreja maldita que se llama reingeniería, ya sabés que estás en problemas, aunque estés en área técnica, porque las obras se fueron y ya echaron a la gente, pero vos que estabas en área técnica y creías que estabas a salvo de todo, hay una baja en el mercado y seguramente va a haber una recomposición de la empresa con lo cual posiblemente te eche. Sin embargo, la secretaria se sigue quedando y esto parece muy raro porque se arma como una especie de carrera desarmamentística. Empezamos a echar a la gente valiosa, a los jefes de obra, a los capataces de obra, que son la gente que cuando vuelva a haber obra vuelve a, pueden volver a hacer producir como estaba antes y nos quedamos a lo mejor con la secretaria que era un bien que era más fácilmente reemplazable sin que sea tan central dentro del negocio. Fíjense que solamente empezar a dividir los costos de esta forma hace que no tengamos, que podamos empezar a pensarlos de otra manera. Pero esto también soluciona otros problemas, ¿no? Suponete que nosotros estamos en una empresa y le decimos a una persona, mira, vos encárgate de este tipo de costos, vos de este tipo de costos, vos de este tipo de costos, ¿no? Y después, cinco minutos antes de la licitación, nos juntamos, sumamos todo y lo presentamos. ¿Qué puede pasar en ese caso? Una de las cosas que puede pasar es que alguien creía que un costo no era de él sino que era del otro y el otro creía que era mío, entonces nos olvidamos, hicimos una omisión de costos. También podría pasar que yo creía que lo tenía que tomar yo y el otro creía que lo tenía que tomar él. Los dos lo tomaron y lo sumamos los cinco minutos antes y ahora está duplicado. Entonces, a ver, y todo es dentro de una misma empresa porque si nosotros hacemos una encuesta de lo que adentro de una empresa todas las personas que trabajan creen que son los costos directos, indirectos, gastos generales, se van a dar cuenta que es una especie de empresa de Babel donde cada uno cree lo suyo, cada uno tiene su propio librito y lo cierto es que la empresa tiene que empezar a bajar una línea clara de cómo hacer las cosas para llegar a armar los presupuestos y esa línea clara en general son estas cosas que estamos contándoles de organizarlos como el PMI. Ahora, una vez que están todos los costos divididos de esta manera, ¿cómo podríamos armar el presupuesto de una obra? El presupuesto de una obra va a estar compuesto primero por los costos directos variables que es lo que nosotros más asociamos a un presupuesto de obra, la mampostería, el hormigón, cada uno de los rubros de obra, pero lo cierto es que para terminar de completar los costos directos vamos a tener que sumarle el check desde los directos fijos que dependen del tiempo, eso es un costo directo también y después a continuación los costos directos fijos que no dependen del tiempo. Estos son todos costos inherentes a la obra sin duda, pero a partir de acá tenemos que empezar a ponerle una cierta cantidad de costos indirectos. Muchas veces expresamos a los costos indirectos que le vamos a sumar como un porcentaje de los costos directos. Esto está prohibido digamos en el PMI estas teorías a ver ¿por qué? Porque si yo le pusiera los costos indirectos como un porcentaje de los costos directos nunca podríamos asegurar que la suma de los costos indirectos de todas las obras den el costo indirecto real que tiene la empresa. Esto es una cuenta que se hace al revés se dice bueno ¿cuáles son los costos indirectos? De esos costos indirectos ¿cuáles son la cantidad de obra la cantidad de metros cuadrados que yo estimo tener razonablemente para el plan de negocios que tengo para el año y entonces ahora lo divido y entonces esto lo hago al revés? De esos costos directos se les suma la parte de los costos indirectos que entendemos racionalmente que hay que ponerle pero no como un porcentaje de los costos directos sino calculando los costos indirectos y estimando un plan de negocios a futuro. ¿Me puedo equivocar? Claro que me puedo equivocar pero esta es la forma de tomarlo. A continuación se suelen poner los beneficios lo ponemos entre signos de interrogación a esto porque vamos a a ver yo voy a hacer la hipótesis de que los beneficios no existen en realidad pero digamos que hasta ahora con lo que sabemos lo que hicimos es un ordenamiento de los costos y a continuación empezamos a tratar de expresar el presupuesto así tal cual lo estamos haciendo. Y ahora una parte súper compleja por un arquitecto que es ¿cuáles son a dónde en toda esta estructura de ordenamiento? ¿A dónde ponemos nuestros honorarios? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde están tus honorarios profesionales? ¿A dónde está tu sueldo? ¿O a dónde está el retiro de socios en caso de hacer varios? Naturalmente por definición los arquitectos es lo último que ponemos y en general no los ponemos vamos viendo cómo va la obra vamos viendo y esto no lo ponemos como algo fijo y es importante empezar a ponerlo desde ya en este ordenamiento nos pasa siempre con alumnos que están viendo el tema de costos que cuando arman su plan de negocios de su propio negocio arman planes de negocios increíbles a donde no vemos que están ellos o sea la persona que nos presenta el plan de negocios es un plan de negocios para nosotros que cuando lo corregís le pondría un 10 porque da increíble los números la reventa lo financiero y donde no ves la persona nos ha pasado por poner un ejemplo de arquitectas que hacen un plan de negocio genial y cuando le decimos ¿cuántas horas le vas a dedicar a este negocio? y no lo sé bueno cuando vos ves la cantidad de horas son 15 horas necesita de la persona que está armando el plan de negocio 15 horas por día a ver si vos lo pensás ¿cómo? 15 horas por día claro 15 horas por día entonces cuando vos ves claramente no está alineado con su vida personal no está alineado con que si quiere tener hijos no está alineado en qué momento va a ir a jugar al tenis en qué momento va a ir a hacer deporte o sea cuando uno hace un plan de negocios además de ver los números además de ponerse los honorarios es muy importante empezar a alinear tema económico con tema vida personal si todo el plan de negocios tiene que responder a la persona de nuevo organizaciones hechas para las personas o personas para las organizaciones y volvemos y volvemos a la primera pregunta porque esta es una cosa que está cambiando en los últimos años y es importante que la subrayemos porque además los arquitectos en particular tendemos a dejarnos siempre para el final por definición si yo le pregunto a cualquiera a ver especialista en costo ¿dónde va la arena acá? ¿dónde va los impuestos acá? ¿y vos? el dueño le digo ¿y vos? no yo después de los beneficios voy viendo pero si esta empresa que tiene que sobrevivir el primero a ver todos cobran digamos de alguna manera y el que se muere sos vos lo que se muere son todos porque nosotros necesitamos que vos seas el tipo que está adelante de la empresa y el tipo el tipo que la lleva y que esté lo suficientemente entusiasmado como el mejor negocio de todos los demás es que vos puedas cobrar y que vos puedas llegar a tus objetivos a ver todo esto es complejo a ver estamos recién planteando el problema no estamos dando la solución empezamos a dar alguna solución que son algunas definiciones para ordenar un poco los costos pero ¿cómo los vamos a tratar? y esto es difícil y largo digamos ¿no? ahí a ver ponemos hacemos una pausita simplemente para que puedan tomar el código QR ¿por qué? porque vamos a intentar dar muchas definiciones y mucho contenido en una hora no duden en pedirnos material tenemos mucho material de muchos años nos encanta dar los videos que hemos hecho en estos años todo lo que hay en papel entregarlos no duden en pedirlo eso no tiene costo pongan el código QR o por WhatsApp o por mail pero pídanos la información nosotros sabemos que no es fácil este tema naturalmente para nosotros y lo puedo decir yo no lo ingeniero que es natural los números pídanos información nos encanta entregarla y nos encanta que la gente crezca en esto igual supongo que cuando decías papel no te referías a papel supongo que preferías decías un PDF de enviarle de alguna manera porque en papel no le vamos a mandar nada bueno tengo 7 fibrones los arquitectos de mi generación todavía no podemos dejar el fibrón aunque seamos expertos en vino perfecto mira esto continuamos bueno entonces ahora empecemos a trabajar de alguna manera de esto supónganse vamos a ir al caso de una empresa constructor en una ciudad balnearia como puede ser Pinamar pongo ciudad balnearia porque digo a ver yo sé que ahí se trabaja desde marzo a diciembre porque en enero y febrero no se puede trabajar digamos entonces supongo que tenemos una empresa que se dedica a hacer casitas que el año pasado trabajó bien que hizo un plan de negocios y llegó a su objetivo de X metros cuadrados al año este año va a ser el mismo plan no hay elecciones no hay inflación no tenemos COVID no pasó nada sigo haciendo el mismo problema el mismo proyecto el mismo plan de marketing del año pasado y obviamente el primero de enero nadie espera a nadie la empresa llega a los últimos días de diciembre y entra como una especie de letargo esperando a en marzo de vuelta volver a activarse pero este enero raro cae o el primero de enero un médico que dice mira yo tengo un terreno y me gustaría que me hagas una casita de 100 metros cuadrados por favor me gustaría que me lo coticen todo el mundo sorprendido nadie entiende nada que es lo que hay que hacer pero bueno como no teníamos mucho trabajo dice bueno dame la información de la casita que querés que te construyamos y rápidamente nos ponemos a hacer el presupuesto los directos fijos directos variables que dependen del tiempo no dependen del tiempo lo estudiamos rápidamente además en 24 horas y el 2 de enero queremos ir a entregarle queremos ir a armar perdón tenemos que armar el presupuesto y el presupuesto nos da lo siguiente y supónganse que lo hicimos muy bien y muy conscienzudamente donde está perfectamente calculado y los costos directos son 100.000 está muy bien hecho supongamos eso que los costos indirectos que le tenemos que poner sabiendo los metros cuadrados que hacemos en el año y haciendo la proporción de los metros cuadrados que significa pican estos 100 supónganse que son 50.000 dólares más no importan los números estamos diciendo es una hipótesis y sobre esto supónganse que con un un porcentaje razonable que yo me sienta cómodo como para ponerle beneficios porque voy a hacer este trabajo bueno le pongo 30.000 dólares más con lo cual llegó a 180.000 dólares y este es mi presupuesto tal cual lo habíamos pensado hace un rato entonces yo quiero hacer la siguiente pregunta quiero ir a la casa del médico mañana y quiero llevarme el quiero decidir ahí mismo sé que sé que me va a pedir una rebaja y quiero ahí mismo tomar la decisión para eso quiero pensar previamente cuál es el valor mínimo por debajo del cual no estoy dispuesto a hacer esta obra ¿está bien? o sea si yo sé el valor mínimo y él me propone algo que está por sobre ese valor mínimo le digo bueno ok listo trataré de bueno a ver si le puedo sacar un poquito más pero se acabó el problema entonces yo lo que quiero que ustedes piensen es cuál es el valor mínimo por debajo del cual no están dispuestos a hacer esta casa y acá es cuando empiezan los problemas ¿no? todos a ver les vamos a contar como es una estadística de tantas veces que hemos hecho esto qué es lo que contesta la gente y por qué lo cierto es que acá todos dicen bueno mira el valor mínimo es 150 y yo le pregunto por 149 ¿no lo haces? no 149 no otros dicen 165 porque es 180 menos un cierto porcentaje y si no lo quiere yo no tengo ganas de hacerlo pero a ver ahorrenme el mercado persa ustedes piensen si vos decís 165 164 163 162 hasta que realmente digas no quiero hacerlo por esa plata y todos a ver hay dos grandes grupos el grupo de los que dicen 165 164 porque agarraron el precio menos un descuento razonable o lo que ellos entienden es inconrazonable y los que entienden dicen mira los que entienden lo miran los costos y dicen mira menos de lo que me cuesta que es los directos más los indirectos de ninguna manera lo hago y yo les ofrezco y les digo bueno y si yo ofrezco 120 y si el médico viene y ofrece 120 mil ¿no lo tomás? no de ninguna manera no digo pero miren esto fíjense que si habíamos definido los costos indirectos como todos aquellos costos que están aunque la obra no esté si vos la tomás a 120 estos estos 20 mil son costos que están a ver que vos estás descontando de estos 50 que de cualquier forma los vas a tener o sea que a vos te conviene tomar una casa a 120 mil y tengo que salir a buscar 30 mil solo porque si no la tomo tengo que salir a buscar 50 mil entonces empieza a aparecer este concepto que es el concepto de margen de contribución que es el precio de venta menos el costo directo está contribuyendo a los precios indirectos entonces ¿está bien no tomar la a 120 en este caso por ejemplo no digo tomarlo o no tomarlo yo digo si yo no la tomo tengo que salir a buscar 50 mil si yo la tomo tengo que salir a buscar 30 mil ¿qué hacemos? vuelvo a preguntar el que decía 160 mil ¿se va a replantear algo con este pensamiento? el que decía 150 mil y que no bajo ni un peso más porque dice no ¿cómo voy a hacer 50 mil? y 140 no, no que se ofenden que se joda si no lo quiere a 150 mil ¿que se joda quién? si yo tengo que salir a buscar 50 y si lo tomo a 120 o sea en principio estamos viendo que una obra con margen de contribución positivo es una obra viable es una obra que yo puedo pensarla a lo mejor no puedo mantener todas las obras de mi vida con un margen de contribución positivo pero con un beneficio negativo digamos por decir algo ¿no? pero es tenemos otro ejercicio ahora ¿qué pasa si en vez de venir en enero este tipo donde yo todavía no tenía nada de trabajo viene en julio y en julio yo estoy en una situación totalmente distinta porque estoy en una situación donde pasó la mitad del año pero en este año en particular que yo les digo tengo no solamente a ver no hice el 50% de las obras hice el 80% o 90% de las obras no sé es un año que tengo la mano caliente estoy tirando un triple desde mitad de cancha y lo meto y en julio así con un lleno de trabajo viene este médico y me dice ¿cuánto me da cuánto me podrías cobrar esta casa? ¿cuánto me da el presupuesto? me da 180 mil igual que antes pero yo ahora voy al otro día y tengo que negociar ahora ¿cuál es el valor mínimo por debajo del cual no estoy dispuesto a hacer esta nueva obra? y ahí todos empiezan bueno 110 mil 120 mil 105 mil digamos por lo que veníamos hablando de antes y a lo mejor en este caso es 200 mil porque digo a ver yo ya tengo un montón de trabajo ya te digo tengo la mano caliente y estoy metiendo triples de mitad de cancha pero si me meto en más trabajo por lo menos quiero ganar plata porque ya estoy como sobrepasado entonces no es que yo tengo una receta de bueno vos presenté un presupuesto y bajale una receta fija no de depende de la situación en la cual en la cual yo me encuentro y empiezo a darme cuenta que pensando las cosas empiezo a tomar obras que en otro momento hubiera descartado y estaba mal y empiezo a dejar de tomar obras que en otro momento hubiera tomado y también estaba mal ¿no? tengo que minimizar la forma la forma de la forma de equivocarme digamos tengo que tratar de ver cómo hacer para tomar menos decisiones menos decisiones malas una charla común entre arquitectos es no estoy dispuesto a hacerlo por menos de tanto porque desvalorizan mi trabajo porque creen que yo hago dibujitos y en realidad como verán esto es absolutamente matemático cuando conviene aceptar una oferta cuando no depende a cómo vaya el año y en qué momento del año tenga la posibilidad no tiene nada que ver con temas emocionales es literalmente es cuando conviene y cuando no tan simple como eso quiero volver a entusiasmarlo porque a lo mejor ustedes ahora con los números no les gusta a ver a dónde estamos apuntando no perdamos el objetivo vos querías alguien quería una casa de un millón de dólares y tenemos que ver cómo tenerla para eso estamos haciendo esto no es que lo pensamos porque tenemos ganas porque nos gusta hacer matemáticas no, no a ver yo quería que vos puedas generar la empresa que te haga llegar a tener la casa que vos querías tener la que sea un millón o doscientos mil dólares es el monto que cada uno ha de elegir entonces digo bueno a ver veamos un poquito gráficamente esto cómo sería la línea o la gráfica o la curva de costos indirectos si yo en X tengo metros cuadrados hipotéticos está bien qué quiere decir un metro cuadrado hipotético qué pasaría si yo hago cero metro cuadrado qué pasa si hago diez si hago veinte si hago mil si hago dos mil está bien o sea estos son metros hipotéticos que yo podría llegar a hacer cómo sería sería una recta una curva no los costos indirectos serían una curva es como que si yo tengo cero metro cuadrado cuánto gasto al año de indirectos cien mil y si tengo y si hago doscientos metros cien mil obviamente llegará un momento donde tengo que cambiar de oficina porque tengo tanto nivel de actividad que necesito más lugar y habrá un escalón pero miremos por ahora este espacio flexible donde una misma estructura yo no tengo que cambiar de estructura aunque haya distintas cantidades de metros cuadrados en distintos años ¿cómo sería el dibujo de la curva de los costos directos? ¿está bien? si yo hago cero metro cuadrado cero entonces no sé los costos directos serían una recta ¿está bien? o sea si yo hago cero metro cuadrado mi costo directo es cero si hago un metro cuadrado es el costo de un metro cuadrado supone de mil dólares dos metros cuadrados dos mil dólares o sea que es una recta que tiene una cierta pendiente y la pendiente es el costo de cada metro cuadrado digamos ahora lo que voy a hacer es esa curva la voy a sumar a la otra o sea la saco de acá y la pasé para arriba ¿por qué? porque ahora esta curva de directos más indirectos que aparece ahí me va a dar cuáles son los costos que mi empresa va a tener en la hipótesis de la cantidad de metros cuadrados que yo quiera ¿está bien? digo a ver si tengo esta cantidad de metros cuadrados ¿cuánto tengo? bueno tengo estos costos indirectos y estos costos directos y si tengo menos ah bueno tengo los mismos costos indirectos pero menos costos directos estos son los costos totales que va a tener mi empresa dependiendo de en función de los metros cuadrados que yo vaya a construir ¿cómo se vería en esta gráfica la curva de los ingresos? y bueno la curva de los ingresos también va a partir de cero porque si yo hago cero metro cuadrado tengo cero ingreso y va a tener una pendiente más grande o más chica que la de los costos y más grande porque si yo hago a mil no lo voy a vender a 800 yo hago en los costos me cuestan mil pero yo lo vendo a 1200 entonces voy a tener una curva digamos que tiene una pendiente un poco superior digamos a la anterior y ¿qué es esto? y eso es el punto de equilibrio ¿qué significa el punto de equilibrio? el punto de equilibrio es el valor mínimo de metros cuadrados que puede hacer mi empresa para este esquema de costos para esta estructura que tiene por debajo de la cual vamos a perder plata si hacemos obras por ejemplo si yo tengo perdón si yo tengo una 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 cantidad de obras de acá este va a ser el costo este va a ser la venta con lo cual el costo más grande que la venta perdí plata digamos ¿no es cierto? mírenlo acá tengo una cantidad de obra A donde los costos es la raya azul la venta entonces durante toda esta zona eso es una zona de pérdida ¿está bien? mientras yo tenga un volumen que sea menor al punto de equilibrio siempre voy a estar perdiendo plata siempre ¿está bien? entonces esto es un problema porque lo que estaba pasando es que entonces los beneficios el beneficio que yo creí no existe miren miren esto supónganse que venía el médico este y yo le decía yo sabía que en enero y yo sabía que la obra iba a costar 180.000 ya me convenció Fabián de que bueno a 120.000 a lo mejor la podía tomar porque por lo menos me pagaba ahí 20.000 de mis puestos indirectos bueno era mejor que no tomarla hasta 120.000 y voy y le digo al médico 180.000 y el médico me dice ok 180.000 yo pensaba podía hacerla por 120 pero me da 180 es espectacular ¿qué hago? típico ingeniero grasa yo digo ¿qué hago con el beneficio? tengo 30.000 de beneficio me compro una 4x4 ¿está bien? todo lo que es pero después por algún motivo de la vida no sé qué la empresa no va o no lo había pensado yo no sabía los metros cuadrados que iba a ser o cuál era el punto de equilibrio y bueno más o menos sigo por ahí entonces no tengo ese beneficio tuve que vender la camioneta porque estaba en pérdida me doy cuenta unos meses después que estaba en pérdida que no había ganado nada y yo gané una obra y tenía un beneficio me lo tomé 180 había 30 ¿quién entiende este país? no es que vos no entendés este país no es que ¿quién entiende este país? vos no entendés nada vos no podés hacer plata ni en este país ni en ningún otro porque esto no se se comporta así y era muy lógico que el margen que el beneficio hasta el punto de equilibrio era cero ahora supónganse que yo estoy en el punto de equilibrio estoy en estos 500 metros cuadrados que yo no sé mi cálculo estoy justo en el punto de equilibrio estoy en julio digamos no sé por ahí y ahora viene el médico y yo le digo 180 y el médico me dice ok 180 ¿me puedo comprar la 4x4? sí claro me puedo comprar la 4x4 nada más que una 4x4 no, me puedo comprar dos o tres ¿por qué? porque cuando estoy en el punto de equilibrio ya la plata están todos los costos indirectos pagos de todo el año con lo cual ahora la plata que me sobra no es los beneficios solo los 30 mil sino que son los 80 mil es todo el margen de contribución se acuerda que en el precio de venta menos el costo directo o sea que si yo estoy en julio y viene el médico y me dice que sí voy y ahora sí me compro 3 4x4 y esas sí son mías entonces esto que acá lo que está mostrando es que tengo en el punto B tengo una buena noticia ahí tengo todos los beneficios porque son los ingresos más grandes que los costos ahora el margen de contribución es mucho más alto o sea hay dos noticias una mala y una buena la mala es que antes del punto de equilibrio el beneficio no existe es cero hasta el punto de equilibrio y la buena noticia es que después del punto de equilibrio el beneficio es mucho más grande de lo que vos creías es todo el margen de contribución esto quiere decir vieron que yo les ponía el beneficio dentro como signo de interrogación yo digo no existe a ver si antes del punto de equilibrio lo que yo pongo ahí no tiene ningún sentido y después del punto de equilibrio lo que yo pongo ahí tampoco tiene ningún sentido no hay ningún lugar donde eso que yo ponga ahí tenga algún sentido entonces el beneficio existe o no existe si querés decir también no, que algo importante es que no es que esto es la manera de calcular una empresa o una estudio de arquitectura que hace vivienda esto es la manera de hacer cualquier cualquier negocio o sea si ponemos una casa de ropa o ponemos una casa de empanadas esta es exactamente la misma lógica esta es la manera de hacer negocio en cualquier lugar mirá y además la gente tiene formas muy creativas de no hacer negocios o hacer cosas mal digamos ¿no? ¿qué es lo que tenemos? fíjate yo en las X cambio metros cuadrados por empanada es exactamente lo mismo como decía André ¿no? yo puedo decir 500 ¿qué van a hacer? es el número mínimo de empanadas que mi negocio tiene que vender para poder hacer plata ¿y qué es el costo indirecto? y el costo indirecto es el costo del alquiler local de empanadas y el costo directo bueno será el gas el cocinero el no sé lo que sea tengo tengo distinto entonces cuando vos empezás a entender de costos empezás a darte cuenta de cómo funcionan estas de cómo están vinculadas estas variables lo que pasaba es que antes lo que nos enseñaron en la facultad y que es terrible es yo ahora les voy a graficar qué es lo que teníamos qué es lo que teníamos en qué es lo que tenemos en la cabeza y que tenemos que desterrar acá tengo uno los beneficios no existen y otro cosa importante me estaba olvidando vivir alrededor del punto de equilibrio es horrible hay una fuerza natural también porque no todo el mundo sabe dónde está el punto de equilibrio ahora si vos agarrás cualquier otra industria no sé una empresa que hace vinos o lo que sea le decís cuál es tu punto de equilibrio te dice 1.352 botellas de vino te lo dicen clarísimo ahora en la industria de construcción no sabemos muy bien entonces nos manejamos y qué pasa con las empresas que no saben dónde está el punto de equilibrio hay fuerzas naturales digamos que de alguna manera te van dejando como cerca del punto de equilibrio y estar en el punto de equilibrio es horrible porque es ese punto donde el viernes todos los viernes cuando tenés que pagar los jornales a la gente no te alcanza y tenés que salir corriendo a buscar un cheque que te dieron o tirar no sé qué siendo que si vos te corres del punto de equilibrio la empresa empieza a funcionar mucho mejor digamos ¿qué pasa a las empresas están en el punto de equilibrio les pasa así no tengo plata no tengo plata no tengo plata y de repente están en el punto de equilibrio una obra 180 mil dólares qué sé yo le dicen ok él esperaba tener 30 de más pero hay 80 ahora que se le metieron en la empresa y que empiezan a sobrar y entonces sobra más plata de la que él pensaba y ¿quién entiende este país? de vuelta no entendés nada hay que salir de ahí del punto de equilibrio no podemos dimensionar una empresa para estar en el punto de equilibrio el punto de equilibrio es como imagínate que tenés Tyson adelante y tenés una sola piña para pegarle si la pegás a la nariz o si la pegás a la nuca porque si vos se la pegás a la nariz y no lo desmayaste él con la nariz sangrando va a venirse encima y te va a tratar de agarrar y agarrate porque es Tyson ahora si yo tengo que asegurarme dormir bueno acá es lo mismo yo quiero armar una empresa pero no para estar sufriendo alrededor del punto de equilibrio quiero estar tranquilo porque pasar el punto de equilibrio todo es paz digamos todo es mucha tranquilidad pero para eso tengo que saber dónde está la nariz esto es lo que ocurría cuando estábamos en el punto A ¿está bien? o sea yo perdía dinero y yo ahora entiendo que pierdo dinero pero ¿cuál es el gráfico que ustedes tienen en la cabeza y se lo tienen que arrancar? el gráfico que nos pusieron en la facultad este ¿mira lo que pasaba? claro yo decía teniendo el segundo gráfico el de la derecha digo bueno tengo una cierta cantidad de de venta tengo un costo soy un tipo trabajador hay un beneficio me lo merezco ¿cómo no lo voy a usar? pero eso no es lo que pasa lo que pasa es lo que está a la izquierda vos no entendés nada y esto te va a pasar siempre y no vas a poder entender el mundo porque estás tratando de esforzar lo que pasa en la realidad que funciona con un modelo con otro modelo que es un modelo mucho más simple el de la izquierda también es simple pero es un poco más complejo y tiene una matemática un poco más compleja ¿cómo hacemos? a ver ¿está bien este razonamiento? fíjense suponete que viene el médico este en enero yo iba a 180 iba a bajar hasta 120 y él me dice no mira más de 130 no puedo y yo le digo ok bueno yo estaba dispuesto a 120 130 más o menos bien pero sé que me quedan 20.000 para terminar de cubrir digamos porque con esto no estoy cubriendo todos los indirectos pero sí una parte bueno está bien entonces tengo el médico voy menos 20 dos días después cae el primo del médico que tiene el lote de al lado y me dice mira me enteré que a mi primo le hiciste una casa yo quiero que me hagas la misma casa en las mismas condiciones en el lote de al lado y también quiero que me cobres lo mismo 130.000 bueno le digo está bien entonces tengo el primo uno que tengo entonces ya voy menos 40.000 y después vienen ocho primos más está bien que tenía que son grupi parece que tenían todos los lotes de al lado y con cada uno voy perdiendo 20.000 con lo cual voy perdiendo 200.000 ¿está bien este razonamiento? no este razonamiento está mal y mucha gente cae en esta forma de pensarlo porque sigue teniendo la forma antigua de este gráfico de la derecha que yo les mostraba de pensarlo claro si en una gano y hago 10 gano por 10 y si en una pierdo y por 10 pierdo por 10 esa es la típica característica del gráfico de la derecha no el gráfico de la izquierda dice otra cosa dice que si bajamos el precio de venta lo único que se hace es se nos corre el punto de equilibrio vamos a ver cómo primero vemos cómo calcularíamos el punto de equilibrio me voy a poner un poquito de un poquito matemático supónganse que los costos indirectos como dice ahí ese gráfico sean 100.000 esa recta que tenemos ahí dice que son 100.000 con lo cual la ecuación perdón perdón y que la pendiente de los costos directos sea 1.000 dólares por metro o sea hago 1 metro cuadrado 1.000 dólares 2 metros cuadrados 2.000 dólares y que la venta sea 1.200 dólares o sea que yo cada metro cuadrado lo hago en 1.000 pero lo vendo en 1.200 digamos esta es la hipótesis esa recta tiene ecuación y igual a 10.000 ¿está bien? clarísimo ecuación de la recta horizontal la de los costos directos es la ordenada al origen 100.000 más la pendiente por X entonces tengo que la ecuación de la recta es Y igual a 100.000 más 1.000 por X los ingresos la ecuación de la recta es Y igual a 1.200 por X y yo quiero encontrar el punto de equilibrio ¿qué tengo que hacer? lo que tengo que hacer es igualar esta ecuación con esta otra ecuación cuando yo las igualo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas empiezo a resolver resolver y llego a que X es igual a 100.000 dividido la diferencia de las dos pendientes dividido la diferencia de las dos pendientes la diferencia de las dos pendientes es el margen de contribución es el precio de venta menos el costo directo eso es el margen de contribución ¿ven? a ver ¿cómo se ve en este gráfico? el margen de contribución no es nada más que la diferencia de pendientes ese es el margen de contribución no es ni un segmento ni un área ni un nada es la diferencia de las dos pendientes es el margen de contribución en los costos indirectos 100.000 dividido el margen de contribución esa es la fórmula para sacar y ahí la carta vamos a deducir cuál es el punto de equilibrio y este punto de equilibrio en este caso da 500 metros cuadrados y estos 500 metros cuadrados significan que hubo que facturar 500.000 500.000 pesos o 500.000 dólares o sea que yo hasta ese momento hasta que no haga 500 metros cuadrados y no facture 500.000 dólares estoy por debajo del punto de equilibrio con lo cual pierdo plata en esta empresa pero pasado eso cambia un poco cambia un poco la historia miren miren esto un punto de equilibrio en función de los ingresos si yo tengo ¿está bien? en el presupuesto un precio de venta de 130 de 130.000 dólares y calculo mi punto de equilibrio me da 33 pero si yo le bajo en vez de 130.000 le pongo 120.000 ¿qué pasó? el punto de equilibrio se corrió hacia la derecha y si pongo 110.000 el punto de equilibrio se corrió hacia la derecha acá empezamos a ver qué es lo que pasó con esos los primos del médico yo bajé el precio de venta y al bajarle el precio de venta lo único que hice no es que empecé a perder lo único que le estoy diciendo lo único que me está diciendo la lógica la matemática es que voy a empezar a ganar pero más allá pero también es cierto que tengo mucha más obra lo cierto es que sería un gran negocio tener 10 obras iguales ¿está bien? económicamente sería económicamente muy rentable tener 10 obras iguales siendo que con la teoría del gráfico de la derecha nosotros nos hubiéramos perdido ese negocio porque diríamos vamos a perder 200.000 muy lejos de perder 200.000 estarías ganando estarías ganando dinero este corrimiento del punto de equilibrio no solamente se da cuando vos variás el precio de venta como puede ser bueno voy a hacer una oferta yo cuando tengo amigos que tienen negocio y que no son expertos en costo dicen no voy a hacer una oferta voy a bajar el precio de las empanadas un 20% y yo digo este tipo no tiene ni idea de lo que está haciendo porque él cree que no sé porque cree que va a vender mucho más si baja el precio de venta lo que está haciendo es poniendo el punto de equilibrio más allá o sea va a ganar más lejos o sea más vale que cuando lo baje haga una gran promoción y se lo cuente a mucha gente porque si llega a bajar el precio y no poner y no si llega a bajar el precio y no tener más gente y no tiene más gente que le compre o sea no hay una flexibilidad en esa demanda lo único que va a lograr es perder mucho dinero no es que va a ganar menos él cree que va a ganar menos no él va a perder mucho dinero y no se da cuenta entonces cuando te empieza a agarrar esta locura no sé mi mujer me dice vos estás loco porque dice yo empiezo a pensar el corte de pelo del propio peluquero es un directo fijo que depende del tiempo no depende del tiempo porque bueno te agarra este virus digamos de empezar a pensarlo bien y empezás a de repente se empieza a hacer la luz y empezás a entender los negocios obviamente estamos en una parte muy arcaica y básica porque estamos hablando de un único producto todavía o sea podríamos tener además no sé precios de venta de obra nueva y remodelaciones obra pública y obra privada no sé podemos tener y además podríamos tener escalones que es cuando llego a partir de tanta o sea podríamos tener multiproductos o sea la teoría va un poco más allá de esto pero que lo estamos explicando un ratito independientemente de la cantidad de productos la lógica por supuesto cuando uno le mete inflación pandemia argentina o el país donde estén la realidad es que la lógica es exactamente esta y es importante que lo más rápido posible que puedan se saquen de la cabeza el otro mapa de cómo se hace un negocio y entienden que esta es la forma lo más rápido que puedan porque no estamos acostumbrados a manejarnos así porque no tenemos tiempo porque hoy las cosas vienen cada vez más aceleradas y hoy se puede ganar dinero más rápido pero también se puede perder más rápido digamos por el punto de equilibrio en función de los costos ahora fíjense supónganse que clavamos el beneficio en 120 digamos el precio de venta en 120 pero los costos podrían ser 90 o los costos podrían ser 100 o los costos podrían ser 110 fíjense que en estos tres casos fíjense cómo va variando el punto de equilibrio que pasa o sea mientras el precio el costo pasa de 90 a 100 y a 110 ¿está bien? que sube un 20% miren el punto de equilibrio pasó de 33 a 500 y a 1000 se multiplicó por 3 o sea el costo subió un 20 o 25% y el punto de equilibrio se multiplicó por 3 ¿entienden? porque yo me agarro la cabeza cuando viene mi amigo y me dice vamos a hacer un descuento de las empanadas porque no entiende nada y me dice ¿y qué te parece? no, no me parece nada gracias ojalá las empanadas estén ricas pero lo cierto es que el tipo no entiende nada y así como él no entiende nada con eso con empanadas está lleno 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 de profesionales que no tienen ni la menor idea de lo que está ocurriendo con su empresa y están manejando millones de dólares propios o de terceros ¿está bien? con una displicencia digamos suprema entonces ¿se acuerdan que había hecho Andrea esa pregunta? ¿dónde está mi dinero? al principio habíamos preguntado bueno pero en todo este presupuesto ¿dónde está mi dinero? porque yo quería a ver yo llegué acá porque yo quería mi casa de un millón de dólares ¿dónde está? bueno mi dinero está acá mi dinero está en la empresa dentro de esta gráfica en mi sueldo yo soy el dueño y tengo que tener un sueldo y es un costo indirecto yo tengo que poner mi sueldo como un costo indirecto dentro de la empresa porque la empresa tiene que pagarme a mí haya obra o no haya obra cuando hay obra y cuando no hay obra pero ese es un sueldo que no me va a hacer llegar a toda la plata que yo necesito el resto de la plata está acá está en estos en estos ingresos que está acá y cómo es la cuenta que yo tengo que hacer yo tengo que hacer una cuenta tal donde la suma del sueldo anual que yo me puse más lo que me queda ahí en la parte azul ese segmento de la parte azul eso tiene que ser mis 15 mil dólares por mes multiplicado por los 12 meses ¿está bien? eso es la plata que yo tengo que ganar al año ¿y cómo hago para ganar esa plata al año? tengo que alejarme lo suficiente del punto de equilibrio como para que la suma del sueldo más esos ingresos más esos ingresos que me vienen extra que serían como la rentabilidad digamos de mi negocio den la plata que yo estoy soñando para tener mi casa y la vida que yo quiero tener entonces a ver ganar 15 mil dólares por mes en relación de dependencia o ganar si trabajo con el Estado es imposible eso es imposible pero no es imposible haciendo un negocio si yo vendo tuercas y por cada tuerca gano un dólar solamente y quería un millón de dólares solamente tengo que vender un millón de tuercas y esto es una cosa posible ¿está bien? hay que ver cómo cuáles son los indirectos entonces tenemos que hacer un poquito más de cuenta pero es una cosa posible lo que es imposible es ganar esa plata ganar esa plata dentro del en relación de dependencia como si fuera un sueldo si tuvieras un socio bueno ahí la cosa depende si tu socio opera la empresa no va a tener un sueldo el sueldo lo tenés perdón él va a tener un sueldo igual que vos ¿está bien? o sea acá en los indirectos estaría tu sueldo y el de tu socio si él no opera vos solo tenés el sueldo porque sos el que operás y te manejas distinto que él y él solo ganaría la mitad de los beneficios ¿está bien? y vos ganarías tu sueldo más la mitad de los beneficios y él solamente la mitad de los beneficios porque no está porque no está operando y sería justo también sería muy injusto que vos no te pongas un sueldo vos sos el que trabajas como un loco y después la diferencia de plata que queda cuando queda la dividimos 50 y 50 es la verdad muy es la verdad muy sería muy injusto entonces esto es lo que llamaríamos retiro de socios vamos un poquito más adelante volvamos otra vez a nuestra ¿dónde está? entonces la casa de un millón de dólares está ahí ahora pregunta ¿tengo que esperar a tener un millón de dólares para vivir en una casa de un millón de dólares? porque a lo mejor yo no quiero llegar a tener un peine cuando ya no tengo pelo para peinarme ¿está bien? no lo cierto es que no lo cierto es que si vos organizas una empresa que tiene esto vas a tener 15 mil dólares mensuales a ver y a lo mejor no querés pararte arriba de la pararte arriba de tu plata digamos a lo mejor esa plata querés juntarla y usarla para otra cosa pero posiblemente y ya desde el primer mes ganando 15 mil dólares mensuales vas a tener la plata como para alquilar una casa de un millón de dólares sin ningún tipo de problemas y vivir desde el primer día y no tener que esperar a ya no tener pelo cuando tenés el peine así que bueno de vuelta volvemos ¿cuál es la diferencia entre una expresión de deseo y un objetivo? Andrés un plan tenemos que generar este plan y queríamos ver cómo hacer para en esta hora tratar de esbozar un plano la forma de poder tener un plan para que sea el primer paso para que ustedes puedan seguir adelante con este tipo de cosas Igual a ver volvemos a repetir no duden en pedirnos información es muchísimo y la verdad es que hay algo importante en esto que es que a ver es urgente tener plan es urgente entender los números como verán en una hora pudimos armar la lógica de un negocio distinto como lo conocíamos antes o sea es urgente fijar los objetivos pero la realidad es que cuando nos cuentan muchas veces mira súper interesante me cambió la forma de pensarlo pero a mí no me gustan los números es muy común que los arquitectos digamos no me gustan los números y la realidad es que no importa si no les gustan los números hay que saberlo para poder hacer un negocio tenemos que entenderlo aunque no nos guste de hecho no sólo para entenderlo para nosotros sino para entenderlo para explicarle a un comitente porque la persona que nos contrata Fabián nombra un médico pero puede ser un médico un economista un abogado manejan estas cosas manejan la terminología manejan este vocabulario da mucha inseguridad a un médico o a cualquier persona de cualquier profesión cuando contrata un arquitecto un ingeniero y no tiene no se lo siente sólido en los números por más que el diseño sea espectacular hay una parte a donde él va a dar toda su plata y va a confiar en vos y si no te sientes sólido no te sientes que entendés que manejás la terminología de punto equilibrio costos directos costos indirectos y podés explicarle cómo vas a manejar su plata es muy difícil ganarse la confianza y ahí queda una grieta enorme que es difícil si no lo entendemos por eso es urgente entender esto independientemente que les guste o no nos damos cuenta además de que cuando vamos a un congreso internacional hablar de costos nos piden material y nos damos cuenta que los ingenieros después nos consultan si es súper interesante el checklist o lo que vimos del punto equilibrio me quedó una duda y los arquitectos no tanto ¿por qué? porque los arquitectos nos piden material y lo guardan y se quedan tranquilos de que en algún momento cuando lo necesiten lo tienen guardado en la computadora ¿sí? tienen que comprometerse a pedirlo y después a leerlo a mirarlo a tratar de entenderlo imagínense que si pudimos ver todos estos conceptos en una hora los pueden repasar en una hora o dos ¿sí? el único problema es romper el hielo de que no nos gusta pero hay que saberlo ¿sí? así que estas son las urgencias y además hay una definición que nos encanta que es la definición de locura que dice que locura es querer cambiar algo haciendo lo mismo definitivamente hay que cambiar la manera de hacer las cosas y el otro tema es postergar ¿sí? hay que ver cómo hacer en esta locura de crisis en esta locura de pandemia que va a todo a una velocidad increíble y que la única seguridad que tenemos es que todo va a seguir cambiando todo absolutamente todo y a una velocidad que ni siquiera nos imaginamos ya está pasando lo único que tenemos que tratar es de no postergar estas cosas urgentes porque postergar cuando nosotros decimos sí a ver sí en realidad voy a ver los números los voy a guardar ya los voy a ver en realidad es lo que tengo pendiente siempre de ocuparme de estas cosas lo que pasa que me encanta el diseño la verdad que cuando nos dicen ya lo tengo ya lo tengo guardado postergar es la subespecie es la subespecie la subespecie más mortal de un no porque ustedes me dicen no no voy a ver los números voy a contratar un ingeniero me voy a asociar con alguien administrativo con alguien que maneje esto cuando alguien me dice no nosotros podemos argumentar podemos charlarlo podemos recomendarle quién contratar ahora cuando alguien nos dice sí pero después ya veo lo tengo lo tengo guardado ya lo voy a mirar eso es lo que a nosotros nos parece terrible porque es la subespecie más mortal de un no pero en realidad nunca es el momento para ocuparse de esto y es urgente ocuparse de estas cosas es un no disfrazado por eso pasa por el sistema inmune y no genera anticuerpos es muy loco sí, sí, sí pero no más que todo que la característica innata de los arquitectos es ya desde la facultad dejar todo para último momento de ir postergando de quedarse cinco noches sin dormir es una manera desde la facultad de ser de no ocuparse de algunas cosas y dejar todo para último momento es característica propia de la mayoría de los arquitectos así que bueno hay miles de ejemplos como estos siempre recuerden que cuando me hace correr cuando alguien dice no, yo siempre le pongo like a Greenpeace y ponerle un like a Greenpeace no es salvar a las ballenas es poner un like así que nos ocupemos de lo que es realmente importante aunque no nos guste y después tengamos el tiempo de tranquilidad para ocuparnos de las otras cosas importantes una vez que tengamos tengamos la tranquilidad que ya ocupamos de lo urgente que es lo humano y es todo lo que realmente nos da muchísimo placer así que bueno no sé si decirles gracias o disculpen ingeniero no ha dicho ninguna palabra fuera de lugar no lo puedo creer estoy tranquilo estoy súper medido súper medido así que bueno fue un honor estar acá y nuestra última frase creo que es con la que empezamos muchas veces nuestras conferencias fuera del país que es que son las decisiones que uno toma y no las condiciones que uno tiene las que determinan un destino muchas gracias chao adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Break it down. Gracias. 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 Gracias.